Hola que tal mis amigos Estamos por acá con los muchachones Como están patojos? Bien Bien Aquí esquineado hoy Hoy me tocó en la esquina ¿Pura esquina? Apretadito ¿Vos siempre estás apretado decís? Uy chica mire Uy chica Aprovechenlo y les voy a invitar Sí Cuando yo no he visto día a día No asombraba muchas veces Hola que caen los rayos Ahorita que caen los rayos No, muchas veces saben que a mi me gusta chingar Molestad amigo Molestad, pura fregadera Si, pura molestadera Me gusta para leer el ensayo Bueno Aquí estaba diciendo que a él le gusta hacer batallas para ganar Moned Para poder invitarnos Pero apenas lleva 5 dólares Si Y todavía que con ese que no lo puedo cambiar Y como se mira ahí pues yo no puedo Bueno Oh chica Si Gracias Ustedes si que comen bien Va Nos va bien Por eso estamos bien gordos Si Si Ay dios Bueno Oye estamos Me voy a parar mejor para que así lo trago Si, sería mejor Si, si Así se miran mejor Venimos Nos miramos guapo o no nos miramos guapo Bien, bien, bien Ay dios Peinadito Papá Aquí están los muchachos y aquí están las chicas Que no las había presentado Disculpe Hola Aquí tenemos las hamburgueses Para que si Para que si No Si Si comiéramos día a día esto como estaríamos Si Yo lo que ya estoy bajando de peso Es que no Es que no No importa que comida con más Ya tengo bien Será Será No Pero Fijate de que Bueno Ahorita Yo cuando ya me siento muy Así un poquito pasado Para la cena Como un poquito Pero Cuando no Ahorita yo me siento bien No estoy No estoy pasado Pero hay días que si Cuando ya peso 190 Ya me asusto Yo Hoy me volví a pesar ¿Cuánto pesaste? Pesaba 204 Con orgullo lo digo Y ahorita bajé ¿Qué? 190 6 libras Peso 1.98 Está bien Baje 6 libras Vas bien Tim Vas bien Yo peso 1.22 Yo 1.24 1.22 Ya estoy bajando Lo bueno que ya Estoy bajando Ahorita Otra linda ¿Y usted también? 105 105 Hay que darle un poco Serdi 103 Ya subió Ah ya subió Iba a subir más 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 Ya no le Ahí vamos bien No hombre muchachos Hay que bajar Hay que bajar Ya ¿Y usted? Yo peso 152 ¿Pesaba? 1.43 No 47 43 No 47 5 libras 5 libras Pero primero pesabas Después Cuando ya me salí de vacaciones Pesabas 154 ¿Recuerdas? Sí Estoy bajando Ya me estoy asustando Hay unos que van bajando Es que yo me quiero Mi peso Quiero estar como 1.38 Me conformo Vaya Mi peso estable mío Siempre ha sido 120 120 Sí Yo peso más que usted 1.3 Por eso dicen Yo quisiera bajar otro poco más Porque si me pongo bien delgado Ha de ver Feo Es que uno pierde Pierde como Algunos se acostumbran a verlo a uno Así como uno es Sí Sí Tiene la cantidad Sí hombre Bueno entonces Hoy sí vamos a disfrutar de todo esto Miren Los patojos Los patojos se preguntan ¿Por qué estamos gordos? Los patojos se preguntan Los patojos se preguntan Ustedes también se preguntan ¿Por qué estamos gordos? Yo sí me admiro Porque estamos gordos Si miren todo lo que comen Poquito comemos nosotros Ustedes sí que Comen va muchachos Venga Gracias a quien? Está en USA Orgullosamente Mexicana Dice que Ella quiso mandar esto Por una gran labor Que nosotros hacemos En apoyar a las personas También en apoyar a Ariel Ya que pues Ella lo había mandado Cuando andábamos en vuelta De todo eso Pero No habíamos tenido tiempo A ver entonces Hasta hoy llegó el momento Y pues Ya estaban Los chicos informados De esto Que había mandado ella Y pues El día de hoy Nos venimos acá A comer Ella mandó la cantidad De 379 quetzales Entonces Venimos aquí A comer hamburguesas Y pues Muchas gracias Ahí disculpe Que no habíamos hecho el video No habíamos atrasado La verdad Pero estábamos Un poco ocupados Y entonces Acá está Y ahí le voy a mandar el link Del video Para que lo vean Y ya que pues Ella dijo Que nosotros Hacemos una gran labor Y que por eso Y como Dio que las otras veces Estábamos comiendo Tortillas Con frijol Y también Que a veces Así lo hacemos Y conocimos a María Que ya comimos tarde Entonces Ella dijo Que nos queríamos dar Para que hubiéramos Estar preparando Entonces Estábamos comiendo Muchas gracias Bueno Y hoy No vamos a comer tarde Hoy Hoy sí ¿Puntual? Medio hora Medio hora Ah sí Bueno entonces Gracias a Elizabeth ¿Verdad? Por Mirar todo esto Porque la verdad Estos son bien ricos Las hamburguesas Para que sí cuate Ay Dios Sí ¿A quién le venimos a comer Todos los amigos? Solo a veces No cuando hay Pues hay que comer Muchachos Pero hoy Hay que darle gracias Ahí a Elizabeth No pues gracias Ahí a Elizabeth Ahí que Dios la bendiga Porque Bueno como ella Hay muchas personas Que quisieran apoyarnos En algún tiempo de comida Pero también Sabemos que no todos Tienen la posibilidad ¿Verdad? Entonces gracias a ella Bueno nosotros Acabamos de estar un momento Con los compañeros de trabajo Eso Ya que estamos Hoy sí estamos todos Aquí Sí Solo hizo falta el jefe Jefe El jefe está malo Ahorita muchachos Vamos a comer Bien rico Gracias a Elizabeth Jefe Si está viendo este video ¿Quién no va a comer su porción? Dice que se va a comer Su hamburguesa Ahí se pone Coman muy muchachos Porque Gracias La invitadora quiere ver que ustedes Hagan mam mam Comer Papas Vieras que esto es bien rico Lo primero que comen ustedes es la papa Sí Si Bueno miren Con salsita miren Uff chicas Vamos a ver que ustedes no le echan salsa pa Bien A ellos no les gusta Dicen Como ellos son de aquí Dicen Ustedes vienen de Estados Unidos Ustedes vienen de Estados Unidos Ustedes vienen de Estados Unidos Nosotros comemos con ustedes ¿Y ya estamos de aquí? A ver si Estas hamburguesas son bien ricas No sé cómo me gustan Sí No sé quién más les gusta Pero me gustan A mí también ¿Osted? Sí 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 Son bien ricas miren Uff chicas A ver No alcanza con una No va Vamos a ver Un chicas patojas Ahí hay chile también Para lo que quieran chile Ahí hay Ahí hay Si quieren más hamburguesa Ahí pidan ¿Ve? ¿Somos chileros? ¿A que sí? No pues está bien Hay que disfrutar Una vez se puede Pues hay que hacerlo ¿Verdad? Sí Almorzar Y luego seguir trabajando Sí A agradecer ahí a las personas Verdad que yo He estado viendo ahí los comentarios Que Somos un grupo bien bonito O sea Hacemos ahí Cosas para que Contenidos para que ellos Lo disfruten ahí en sus hogares ¿Verdad? Así como somos en los videos Somos acá Sí Somos humildes y trabajadores Sí Bueno Hubiéramos comido Pero que no hubiera estado bien Hoy no iba a estar bien No, no Ah Por eso se vino Porque quería comer Ah Que él ya sabía que él no iba a comer Ah Tramposo Es que tengo unas cosas que hacer Pero ya Ya se están reserviendo Ya Bueno No como te dijo Nelson Que tomaras el día libre Pero Ahí ya depende de vos No Yo no me siento bien Porque Trabajo es trabajo Sí Sí Y hay que Ahorita que cargamos Hay que andar cargando Sí Hombre ¿Cómo se sienta a ver? Ah Putina Sos un patojo responsable entonces Yes Inresponsable 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 Es un poco inmaduro Ah ¿Por qué? ¿Por qué es inmaduro? Una escritora me dijo Que lo miraba bien maduro Pero con lo que vio ayer Dice que con lo que vestía Dice que ya ni sabe qué pensar de él Bueno Mariela iba Yo no sé qué pensar Me asusté Yo sí me asusté Inmaduro Ustedes dicen que era bien No pero es un trabajo Ustedes tenían que quedar ahí Lo mejor de nosotros Para ponerle ambiente Pero ustedes también querían Porque ustedes les gusta retar No pero El que más le arregló fue Tim Ajá Y yo así como un poco de cena Ajá Es que Tim Es que lo que le gustó a la gente de Binky Me gustó Me gustó Me gustó Yo ni sé qué hacer Pura ocurrencia Te dice el botón Saber quién va a ganar de eso Ah Son 200 que ustedes caen en huevo 400 400 Para la mujer y para los hombres Saber Saber quién va a ganar No lo hacemos por ganar Sino que lo hacemos Yo lo hice por participar Sí Y para darles así como alegría a ustedes Para que se rían un poco ¿Verdad? Porque Eh Yo sé que a veces están en sus trabajos Vienen cansados y todos Vienen aburridos A veces vienen enojados Llegan a la casa Se meten a ver videos Los de nosotros Pues ya se comienzan a reír ¿Verdad? Y sabe que me dijo una suscriptora Me dice Ah Yo Ustedes me hicieron el día Yo tenía un problemista ahí Y con los videos de los chicos Hay el que me dijo una palabra bien fea Pero yo no la quisiera decir Pero no Voy a oír muy fea No Es puro contener El Bin estaba enseñando todo el botón Y lo sigue enseñando Chichelaire Chichelaire Hoy así le vamos a decir chichelaire Hay polvo al aire y chichelaire Polvo al aire Polvo al aire Polvo al aire Ah la polvo al aire ¿Te dice cierto o no? Sí Maqui Maqui Bueno en Maduro Y también así salió bueno como el Bin A Bin Bin tiene un montón de sobrenombres Tienen Maduro Viejito Chichelaire Pero eso es todo la Mariana de los supuestos Viejito y el Oculto Inmaduro también Y el Bin Y el Bin Ya vieron que ellos son solo juntos Sí Sí No pueden vivir juntos Después no critican Después no critican Ellos Y vienen iguales Vienen Mira la Mariana La Mariana está celosa A ver Mira A ver Pelea en su lugar No Mariana No Mariana Ahí está en el momento Me dijeron llevarte Ay Dios No pues todo calidad Sí va Bueno nosotros así nos vamos a despedir de este video Buen provecho y gracias a la hamburguesa Gracias Vamos a saborearla ¿Vas a saborearla? Sí sí porque miren la escritora que están comiendo sus hamburguesas ¿Esa no te es? Esa no te es Tiene mucha? Enjocame el cuello Enjocame por esta mujer Enjocame Enjocame al Audi primero Allá ves que ya está comiendo Mira la menza Sin pena ¿a qué tiene pena? No es que yo Lo iba a morder pero no pude Estaba riendo Ya se me da un huevo El huevo es que eso ¡Ah, es bueno! El señor de San Clestín te llama y luego lo manda alrededor de eso. Dios. A ver. Eso, ¿sí ves? ¿Qué valor? Vamos a ver el tin. ¿Qué valor? Definitivamente. No tiene agua más. ¿Van a buscar a las chicas? A mí por eso me gusta comer tiktok pobres. ¿Tienes un buen tiktok? No tiene agua. Ahí está. Bueno, muchas gracias ahí a la escritora, que Dios me la bendiga. Y nosotros vamos a almorzar gracias a usted. Gracias. Yo les iba a dar frijolitos, pero ahora ya comemos ahorita. Nos vemos. Adiós.